Nos acaba de llegar esta jarra eléctrica de 2 litros, la verdad es que está súper padre. Tenemos este mosquitero para la puerta con imán a tan solo 63 pesitos, muy lindo. Este Hello Kitty viene así. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita. Y el día de hoy estamos en esta tienda que lleva por nombre Livia Fashion. Vamos a hacer actualización, les han llegado productos diferentes y se los queremos presentar para invitarlos a que vengan a visitarlos. ¿Ellos se encuentran ubicados? Nos ubicamos en la avenida Viral Alcocer o Circunvalación, entre las calles Lecumberri que es la de ese lado. Que está aquí Lecumberri chicas. Y Joaquín Herrera que es la del otro lado. Más lejitos, de este lado nos queda Joaquín Herrera. Ajá, y nosotros somos el local letra I. También la estación más cercana de Metrobús es Miscalco que se encuentra por la calle Lecumberri, a la siguiente calle. Y aquí arriba va a tener ya su lonita para que ustedes lo identifiquen muy fácil. En esta ocasión nos atiende la señorita Sara. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Mira, pues vamos a empezar con todas las novedades que nos acaban de llegar. Estos utensilios nos acaban de llegar a un precio de 100 pesos. Los pusieron de oferta porque los teníamos en 115 y ahorita va a quedar en tan solo 100 pesos. Y pues trae todos estos, trae 12 piezas y su botecito y los tenemos en diferentes colores. Son de los que son de silicón. Sí. Igual nos acaban de llegar estos como impermeables para los tenis, los zapatos, por tan solo 35 pesitos. De esto tenemos en como dos modelos diferentes o más bien tres. Uno que es como transparentoso, el de en medio que es como más opaco y el otro que es un poquito más larguito. Cualquiera de los tres está en 35 y tenemos por tallas. Ajá. Tiene por números. 35 pesos el par. Ajá. Igual tenemos ahorita de oferta esta pintura de diamante por tan solo 20 pesos. Antes la teníamos a 30 y ahorita nos quedó hasta solo 20, entonces está... Ya de oferta, hay varios modelitos. Sí, ahorita la verdad es que se nos está vendiendo mucho como la opción de oferta, pues se lo llevan mucho. Igual nos acaba de llegar esta funda para las motos, que ahorita ya que se viene como temporada de lluvia y todo, por tan solo 45 pesitos. Viene de 130 por 230 centímetros. La verdad es que sí está muy grandecita y ahorita que para las lluvias, pues sí, sirve bastante. Cubre todo. Y también nos llegó este vasito, viene así, este vasito trae lo que es su correa y este stickers para decorar y todo. Este está en tan solo 30 pesos y es de 800 mililitros. Trae todo para decorar y hay en diferentes colores. Difuminados así. Y en 30 pesos está. Nos volvieron a resurtir esta tira LED de 5 metros. La verdad es que esta se nos vendió mucho cuando nos llegó la primera vez y ahorita la volvieron a traer a tan solo 45 pesos. Igual. Y está muy barata y también se lo llevan mucho. Tenemos estos Pops Ocats. La verdad es que esos se los llevan mucho y más porque son como de Kuromi y de Kitty. Bueno, todos los de Sanrio. A tan solo 15 pesitos. Viene así. Este es el que se pone atrás en el celular. Para que aquí... Bueno, aquí ya se zafó. Pero lo puedes agarrar aquí. Viene así con el espejo. Viene así. Y pues les digo que hay diferentes personajes. De Kuromi, de Kitty. Modelitos diferentes. Sí, para que escojan a tan solo 15 pesitos. Están super padres la familia Sanrio para ustedes. Sí. Y pues una de las ofertas que tenemos es este guiador de delineado a tan solo 3 pesos. Este te ayuda para que te delinees más rápido o más fácil. Y también para cuando se pongan el rímel lo pongas como arriba de tus pestañas y no te ensucies el párpado. Es muy práctico porque ya no tienes que como quitarte la sombra, ¿no? Si ya te maquillaste de base. En silicón suavecito. Tenemos esta bocina G por tan solo 135 pesitos. Esta está muy padre porque trae este lo que es alarma, bueno, reloj, cargador, es radio. Y además es lámpara. Entonces está muy bonita. Y por tan solo 135 pesitos. Y aquí tenemos el bub tape a tan solo 19 pesitos y 15 por docena. Este es de 5 metros, ¿no? Entonces este es uno de los que más se nos vende. Ya saben que sirve como para toda ocasión. Cuando se quieren usar como tops así sin mangas o así. Pues la verdad es que es muy práctico. Con hembra o con escotes pronunciados, ese es el bueno. Sí. También tenemos este espejito, viene así. Y este está en tan solo 12 pesitos. También los tenemos en diferentes colores. Y me parece que también hay diferentes diseñitos. O sea, es de pingüino y de otra figurita también. Y ustedes pueden escoger cuando estén aquí. Igual ahorita que ya se viene como la temporada de frío y todo eso. Tenemos este gorrito por tan solo 50 pesitos. Y es el que sale mucho en tendencia en TikTok. El de las orejitas. Y pues trae luz también. Viene así con luz. Y pues es el que mueve las orejitas. Igual lo tenemos en diferentes modelos. Tenemos de Kuromi, de Stitch y de otro que es como de un animalito. Entonces aquí hay varios colores y pues varios diseños. Para que vengan a escogerlo. Sí, a tan solo 50 pesitos desde una pieza. Seguimos teniendo estos botecitos que son como indispensables para cuando se van de viaje o así. Pues aquí ya puedes llevar tu shampoo, crema, ¿no? Y en tan solo 22 pesitos. Y viene así y la verdad es que son muy prácticos también. De este lado tenemos el otro Pop Socket de Mario. Viene así, este se pega atrás. Y este es el espejo. Igual es muy práctico porque este como que no abarca mucho espacio. Es como si no lo tuvieras. Más planito. Entonces está muy bien. Y a tan solo 10 pesos. De este también lo tenemos en diferentes colores. Morado, rosa, azul, negro, blanco. Aquí para que vengan y escojan pues el que más les gusta. Y aquí tenemos las chanclitas para las peques a tan solo 45 pesitos con luz aquí en la parte de la suela. Viene así, la verdad es que están muy lindas. Igual tenemos diferentes tallas y diferentes colores. Así en rosa y en azul también. En azul y en rosa. Nos acaba de llegar esta cortina para baño. Que mide un 80 por un 80 a tan solo 25 pesitos. La verdad es que es uno de los productos que más se vende. Es de plástico por supuesto, pero 25 pesos nada más. Sí, la verdad es que está muy bonita. Y pues igual hay en diferentes como colores. De este lado tenemos esta cuchara. Así escurridora. Por tan solo 8 pesitos de oferta. Igual está muy padre. Y pues es muy económica. Se la llevan demasiado también esta. Ya por este lado tenemos este mouse de Kitty por tan solo 77 pesitos. Bueno, hay de varios personajes. Viene así y este está muy padre porque es inalámbrico y es recargable. Entonces está muy padre para que ya no te moleste como el cable y así. Pues está muy chido. Y de la familia Sanrio. También tenemos el enchinador a tan solo 10 pesitos. Y pues está muy bien porque trae el separador de pestañas. Igual ese pues se lo pueden quitar y se lo pueden poner si no les gusta. De este lado tenemos estos pupilentes de Hello Kitty. La verdad es que están muy bonitos como para los que hacen cosplay y todo eso. A tan solo 30 pesitos. Y pues viene así. La verdad es que ya puesto se ve muy lindo. Igual tenemos este encendedor. Que viene así. Tenemos de todos los personajes de Sanrio. La flama es rosa. Pero bueno, aquí no vienen cargados por cuestión de seguridad. Pero nada más hace como que se baja. Y se carga por aquí abajito. La verdad es que también se nos vende bien. Y les digo, la flama es como rosita. También tenemos este ventilador de osito. En tan solo 30 pesitos. La verdad es que también este se nos vendió demasiado bien. Y pues ahorita lo volvieron a traer. De este lado tenemos este estuche de esponjita. Son 4 por 18 pesitos. Igual es uno de los productos que más se nos vende. Y pues la presentación se ve bonita. Y ya de este lado tenemos estos ventilador de Disney. Estos llevan una figurita aquí. Que viene adentro de la caja. Por tan solo 60 pesitos. Todos los ventiladores que les mostré. Bueno, este y el dosito. Son recargables. Entonces está muy bien eso. También nos llegó este reloj cuadrado. En tan solo 35 pesitos. Que ahorita también se lo están llevando demasiado. Porque es igual de Sanrio. ¿Despertador? Ah, sí. También trae despertador. Y nos acaban de resurtir este termo. De 800 mililitros. Viene así. A tan solo 55 pesitos. Esto lo tenemos en diferentes colores. Como dorado, negro o totalmente plateado. Y por tan solo 55 pesitos. La verdad es que también es uno de los productos que más se lleva. Ya de este lado nos encontramos con el jabón de arroz. Y el jabón de durazno. Estos se los llevan mucho. Porque te salen 30 pesitos el paquete. El paquete viene con 6. Y te queda a 5 la pieza. La verdad es que está muy económico. Y hay de arroz y así de durazno. El arroz sirve como para la grasa y aclarar. Y el de durazno sirve también como para suavizar la piel y quitar la piel muerta. Y dicen saber muy buenos. Y de este lado tenemos el primer. El primer está en tan solo 125 pesitos. La caja con 24. Y lo tenemos en dos presentaciones. Que es así como con aroma a perfumes o con aromas florales. Igual si ustedes vienen y dicen. Ay, es que yo quiero de los dos. Les podemos surtir la mitad de un aroma y la mitad de otro. Para que se lo puedan llevar surtido. A tan solo 125 pesitos con 24 piezas. Y ahorita para este regreso a clases también tenemos este reloj lapicero. La verdad es que este se lo llevan mucho. Y este tiene despertador. También para que se lo compren a sus peques y las pongan a estudiar. Y con su alarma. La verdad es que está muy padre. Y a tan solo 48 pesitos. Tenemos esta toalla. Viene así. Por tan solo 22 pesitos. Y pues tenemos en diferentes colores. En azul, rosa y lila. ¿Vale? Y está en 22 pesitos de oferta. Igual tenemos pocas piezas de este tapete. Que es el grande. En tan solo 195. Este es un nuevo producto que nos acaba de llegar. Viene así el estuche para manicure. Por tan solo 42 pesitos. Y la verdad ahorita nos acaba de llegar. Y ya bajo. Porque lo teníamos todo lleno y ya estaba bajo. Es que los colores están bien bonitos. Miren el rojo. Y además como que la textura también está muy linda. O sea, el estuche está muy bonito. Tenemos estos bálsamos o labiales. Tenemos bálsamo y labia. Estos bálsamos se ajustan a tu pH. Y pinta como rosa, rojo. Depende de tu pH. A tan solo 30 pesitos la caja con 12 piezas. O igual tenemos los labiales. De igual manera, 30 pesitos la caja con 12 piezas. Esa es una de las ofertas que lanzamos por el canal de Lupita. Entonces para que vengan y pues se sursan aquí. Ofertas chicas. Ofertas. Igual tenemos este cuarteto de glitter. En tan solo 40 pesitos. Este, bueno, así. La serie de cuatro. Este, 40 pesitos. Es decir, cada una te vendría saliendo a 10 pesitos. También es una de las que más se vende. Y pues ahorita que están como que mucho en tendencia los brillitos y así. Pues se lo llevan mucho. Y nos volvieron a resurtir el micrófono bocina. Ese es uno de los que no te puede faltar. Ya sabes, unas fiestas familiares. Pues está muy padre. Porque se puede conectar Bluetooth con tu celular. Y tú pones la música que quieras. O igual pues es micrófono a tan solo 57 pesitos. Y ahorita que están de vacaciones, pues sí. Sí, o hasta para el negocio para que le grites. Y bueno, nos acaba de llegar esta báscula gramera. Aguanta hasta 10 kilos. Y a tan solo 40 pesitos. La verdad es que es uno de los productos que se vende mucho. Y pues aquí estaba. Ya para los que van al jean, pesen sus alimentos. O para los que hacen postres, así como para muchas cosas. Seguimos teniendo la taza de luz que se activa con el agua. A tan solo 18 pesitos. O 16.50 por caja. La verdad es uno de los que se vende más. Y pues la verdad es que es muy linda. Tenemos esta mini secadora. A tan solo 45 pesitos la pieza. O por caja te baja 43 con 100 piezas. Igual es una de las que se llevan mucho. Porque como está chica, pues la puedes llevar a todas partes contigo. De viaje. Y tenemos estos iluminadores. O rubores. O sea, tenemos como de los dos. A tan solo 60 pesitos la caja con 12 piezas. Igual es uno de los productos que más se nos vende. Porque, o sea, si haces cuentas. Cada uno te viene saliendo en 5. Y ya si tú lo quieres revender. Así barato. Pues dices a 15 pesos. Y aún así estás triplicando el precio. Ok. Tenemos estos correctores en barra. A tan solo 115 pesitos por 24 piezas. Ok. Y la verdad es que se nos vende mucho. Porque los colores. Pues así trae bastante variedad de colores. Entonces trae como para todo tipo de manchas. O así. Ojeras. Tenemos este delineador de pluma. Que la verdad es que sale muy bueno. A tan solo 80 pesitos la caja con 12 piezas. Y la verdad es que la presentación está muy linda. O sea, no es como los básicos que venden y así. Entonces está muy bonita. Y la duración también está muy... Bueno, te dura bastante. También tenemos este limpiador de rostro. A tan solo 15 pesitos la pieza. O 150 por docena. Esta se sirve como para aclarar. Y para como las arrugas. Es de agua de rosas. Entonces está súper bien. También de este lado tenemos esta cajita de gloss. Con vitamina C. La caja trae 24 piezas y queda en 80 pesos la caja. La verdad es que también sale súper económico. Igual si tú quieres lo puedes revender hasta en 15 pesos cada uno. Y se te vende muy bien por lo mismo de que trae vitamina C. La verdad es que los dejan muy lindos. De este lado tenemos este topper lunch. A tan solo 40 pesitos. Y ahorita que se viene el regreso a clases. Pues para que le manden el lunch a sus hijos o también para sus maridos. Está en color así como beige, verde y este rosita. 40 pesos nada más también. Igual otra de las ofertas que tenemos es el labial de hadas. Por tan solo 120 pesitos la caja con 24 piezas. Igual está muy padre. Y es uno de los que está mucho en tendencia en TikTok. Igual tenemos estas sombras de ceja. Viene así con su brochita. Y trae dos colores. Como uno más oscuito y uno más claro. A tan solo 5 pesitos la pieza. Entonces igual está muy bien. Y si te lo llevas por caja te queda la caja en tan solo 115 pesitos con 24. Igual tenemos este cepillo al aseador a tan solo 72 pesitos. Viene así. Igual es uno de los productos que más se lleva. Porque pues ya saben que todos ocupamos como plancha. Y pues esta ya no es necesario que te lo vayas cepillando como después. Entonces está muy práctico. Y de este lado tenemos esta sombra líquida de oferta. A tan solo 75 pesitos con 24 piezas. Igual está super barata porque te sale como en menos de 5 pesos. Y pues la puedes igual dar hasta en 10 pesos si quieres. Y se te va a vender muy bien. Igual tenemos esta tenaza. En tan solo 48 pesitos. Y pues viene igual. De igual manera como con los cepillitos. Para que no estés como cepillando. Y quites como los rizos que te hicieron o así. Entonces a 48 pesitos. Estas tintas de oferta a tan solo 3 pesitos la pieza. Están muy lindas. Y se las están llevando mucho porque como es de Hello Kitty. Y la presentación viene así como en forma de corazón. Miren. Están super bonitas. Y pues viene así en diferentes colores. Este se ajusta a tu pH. O sea te lo pones y depende de tu pH. Se puede poner entre rojo o rosita. La verdad es que está muy linda. Y va a quedar tan solo 3 pesitos de oferta. Ya de oferta chicas para que se terminen las últimas piezas. Sí. Tenemos este mosquitero para bebé. Que es uno de los productos que ahorita también se está vendiendo mucho. Porque ya saben que con las lluvias se vienen los mosquitos. Entonces está como muy práctico. A tan solo 47 pesitos. Está muy económico. Y se lo están llevando demasiado. De este lado tenemos otra oferta para los que vengan de parte de Novedades Lupita. Tenemos estos vasitos desde los 30 pesitos. Aquí tú puedes venir a escoger. Puedes encontrarte con dúos, con así un solitos, así chicos. O sea este viene como un mini trío ¿no? Por así decirlo. O sea hay una gran cantidad de vasos hasta de Disney. Vean. Y aquí desde los 30 pesitos. Va a estar esta cajita aquí en la parte de afuera chicas. Para que ustedes lleguen y puedan escoger su vasito de oferta en 30 pesos nada más. Sí. También nos acaba de llegar este tapiz. Papel tapiz. Ajá. Por tan solo 22 pesitos. La verdad es que está muy bonito. Y ahorita se lo están llevando mucho como para decorar ya sea la casa, la oficina. O sea sirve para decorar todas partes. En tan solo 22 pesitos. O igual tenemos este de como pastito, florecitas. A tan solo 30 pesitos. Este se lo llevan también mucho como para los que tienen su negocio. No sé de alitas, niches o cosas así. Pues se lo llevan para decorar. Y este está en 30 pesitos ¿ok? Igual te muestro como lo que está de este lado. Como la salida de baño nos la resurtieron. Ya saben que este producto se vende demasiado rápido porque es la famosísima toalla coreana ¿no? A tan solo 25 pesitos. Igual tenemos los carritos demandados. A tan solo 120 pesitos. Y estos los tenemos en una gran cantidad de colores. Morado, negro, verde, rojo, azul. La verdad es que tenemos varios colores para que pues ustedes escojan el que más les guste. Por este lado tenemos estas tinas pegables que te sirven como para todo tipo. O sea puede ser como para las que hacen pedicure, este, para un arenero. O sea sirve como para muchas cosas. A tan solo 25 pesitos. Y está muy práctica porque como te digo se dobla y la puedes llevar como a todas partes. Entonces ya nada más la guardas y ya no como que ocupa mucho espacio. De este lado tenemos el famosísimo mechudo. Mágico. Este lo han visto mucho en TikTok. Y a tan solo 30 pesitos. Es muy práctico y pues se lo llevan igual demasiado. Porque es muy económico y funcional. De este lado tenemos este organizador de baño. Vean está super lindo. Y la verdad es que el material sí está demasiado bueno. O sea les gusta pesar de la cajita aquí. A tan solo 210 pesitos. Igual recuerden que nuestros precios son desde una pieza. Entonces si tú te llevas una pieza ya te queda a ese precio. Parece para que no lo paguen más caro en Amazon. Ofertón de 210 pesitos. Sí. Tenemos esta lámpara para las, este, o sea te salva de cualquier cosa. Las emergencias. Sí. Es recargable a tan solo 60 pesitos. Y es como esta que está aquí. O sea viene todo diferente. Tres intensidades distintas. Sí. Y están a tan solo 60 pesitos. ¿Vale? Es recargable. Igual se lo llevan mucho como para las emergencias. Igual tenemos esta raqueta para los moscos. Viene así. A tan solo 78 pesitos. Y además está muy padre porque viene con su basecita. Para que la puedas dejar paradita. Sí. Y esta igual es recargable. Entonces está super cool eso porque ya no gastas en pilas. A tan solo 78 pesitos. ¿Vale? Y aquí tenemos otro tipo de reloj igual despertador. Vean está muy lindo. Es de Hello Kitty. Viene así. Nada más ocupa una pila. En tan solo 54 pesitos. Está así en rosita. O así en blanco. Igual se lo están llevando mucho porque es de Hello Kitty. De este lado para este regreso a clases igual tenemos este lapicero, o sea organizador a tan solo 60 pesitos. Pero este viene con seguridad. O sea tú puedes hasta aquí guardar hasta tus cartitas de amor para que nadie las vea. Y ya le pones la contraseña y pues ya nadie la va a abrir. Y a tan solo 60 pesitos. Igual los tenemos en diferentes colores y presentaciones. Para nuestras mascotas tenemos esta que está en tan solo 30 pesitos. Son los que quitan el pelito. Entonces está muy padre. Igual se vende mucho porque pues ya sabemos que bueno la mayoría tiene mascotas y pues es muy práctico este producto. A tan solo 30 pesitos. De este lado tenemos este otro reloj a tan solo 50 pesitos. Lo tenemos en esos tres colores. Igual trae alarma y pues viene así. La verdad está muy lindo también. Y por 50 pesitos pues la verdad está muy económico. Igual ustedes lo pueden revender porque todo lo de Hello Kitty como que lo pagan más caro. Entonces está muy económico. De este lado tenemos este cortador a tan solo 75 pesitos. Vean viene así. Y la verdad es que este es manual. Pero te sirve hasta para cortar carne. O sea para todo tipo. Entonces está muy padre. Y viene aquí como... Aquí viene un su topito. Pero este no lo tiene. Y el ligerito, el ligerito. Sí, la verdad es que es muy práctico. Y pues viene así. ¿Vale? Está muy lindo también. Y también para este regreso a clases tenemos estos plumones. De 36 y 24 piezas. Los de 24 piezas están en 37 pesos. Y los de 36 a tan solo 52 pesitos. Pero la verdad es que también están muy económicos. Vean viene así. Y además es de doble punta. O sea punta fina y como un marcador. Y viene así. Trae diferentes colores. Y pues viene con su estuchito. La verdad es que se nos vende mucho. Más que nada por el estuche. Porque tú ya lo puedes llevar a todas partes. Y no es necesario que te compres como una lapicera. También tenemos de este lado esta libreta. A tan solo 15 pesitos. Vean viene así. Y tenemos de kuromi nada más me parece. Pero son diferentes diseños de kuromi. Así princesa. Todo así. Entonces a tan solo 15 pesitos. Y pues viene así de raya. También es uno de los que más se vende. Y está súper linda. Tenemos este termote. Aquel termotote. Que le decimos así. Viene así. Está muy grande. En tan solo 110 pesitos. Y además trae su popote. Es como el de tipo Stanley. Para que no lo paguen más caro. Y aquí a tan solo 110 pesitos. Y lo tenemos así. En azul. En blanco. Y en color naranja también. Y bueno pues. Tenemos estos focos. Ventilador. A tan solo 195 pesitos. Y además este pues se mueve así. Para que lo acomodes. Y la verdad es que es muy práctico. Y este. Aunque estén las lluvias. A veces tenemos como calor. O en la casa. O en la cocina. Entonces está muy padre. Y tan solo 195 pesitos. Ok. Y súper fácil. Nada más se pone en el soccer. Ajá. Sí. Y del foco. Y rápido. Sí. Como un poco normal. Entonces. Está muy práctico. Tenemos esta regadera. Bien así. A tan solo 75 pesitos. Trae su casa para poner. Y la verdad es que está muy padre. Y pues. Pues bien así. Súper grande. Para que pues se bañen mejor. Y 75 pesitos. Ahorita también. Nos acaba de llegar. El que es masajeador. De pies. Bien. Bien así. De ser como que. Te da toquecitos. Y te va dando masajes. La verdad es que está muy padre. Trae como para poner. O sea. Sus cables. A tan solo 35 pesitos. Bien así. Para que se relajen. Después de un día de andar. Caminando. Trabajando todo el día. Sí. Eso sí. Igual tenemos. Estos. Este sartén. Como para los huevos. O para hot cakes. O sea. No puedes ocupar. Para muchas cosas. A tan solo 85 pesitos. Igual está muy padre. Y es de tefló. Entonces está. Muy bien el material. Y muy barato. Otra oferta que tenemos. Son estas brochitas. A tan solo 10 pesitos. O sea. Vienen así. Son como las. Brochas básicas. Para sombra, ceja, maquillaje. Entonces está. Muy bien. Y a tan solo 10 pesitos. Está. Muy económica. Este. Por este lado tenemos estos tapetes. Vean. Viene así. Y todos están súper bonitos. Aquí tenemos una gran cantidad de diseños y colores. Aquí para que escojan. El que más les agrade. A tan solo 20 pesitos. ¿Ok? Viene así. Y la verdad es que es uno de los productos que también más se nos está vendiendo. Porque están muy bonitos y económicos. Ofertón dice. 20 pesos nada más. Y bueno. También tenemos este organizador. De madera. Viene así. Con su cajoncito. Y está súper grandecito. Vean. Ahí se los muestra. Y pues aquí pues este. Como lapicero. O sea. Está muy lindo. A tan solo 70 pesitos. Ahorita que todo el mundo empieza bien estudioso. Bien organizado. Y todo. Para que inicie bien. Y vean. Tenemos este foco bocina. Igual es algo que no puede faltar. En tan solo 50 pesitos. Igual se pone súper fácil. Nada más lo conectas. Y este. Conectas ahí tu celular. Y puedes poner cualquier tipo de mosaica. Y también pues está muy padre. Para las fiestas. Dijéramos. Las personas mayores. También tenemos esta lavadora portátil. Bueno. Es el motorcito. Y lo puedes poner esta. En cualquier superficie. En cualquier cubeta o así. Viene así. Nada se conecta. Y empieza a funcionar. Y trae también sus cestas. Como para que se quede pegado. A tan solo 50 pesitos. Igual este es uno de los productos. Que yo sé que lo han visto. En los videos de los chinos. Que llegan y empiezan a lavar. Entonces está súper bien. Porque la puedes llevar a tus viajes. Y ya no pagas lavandería. Entonces a tan solo 50 pesitos. Está súper bien. Igual de oferta tenemos estos cuchillos. De así en color negro. A tan solo 28 pesitos. Trae tres cuchillos. Uno como grandecito. Que un mini machete. Por así decirlo. Así este. Y uno chiquito. Igual tiene este de corazón. Y esta cosita. Va a tan solo 28 pesitos. Igual está muy económico. Y también se lo llevan mucho. O igual tenemos el básico. Que es el cuchillo pastel. Este trae todas estas piezas. A tan solo 30 pesitos. Igual está muy práctico. Y también se lo llevan demasiado bien. Ya de este lado tenemos otro tipo de ventilador. Como estos. A tan solo 53 pesitos. Ya sea así en forma de osito. O estos como de Sanrio. Miren así. A tan solo 53 pesitos. Igual se nos venden bien. Y pues la presentación. Están muy bonitas. Igual estos son recargables. Entonces. Son muy prácticos. De este lado. Nos encontramos con estas bocinas. A tan solo 90 pesitos. Están muy bonitas. Y pues las tenemos en varios colores. En todos estos. Entonces están súper bien. Y por tan solo 90 pesitos. Está muy bien. Igual tenemos esta paleta de correctores. A tan solo 15 pesitos. Y pues. Esta ya trae de todos los colores. Y es en cremita. Entonces está muy bien. Y está igual linda. De este lado tenemos el famosísimo juego. Popi. A tan solo 45 pesitos. Y pues la presentación. Tenemos de astronauta. O así de conejito. Igual es una muy buena opción. Para que los peques dejen el celular. Ya le das este. Y para que se entretengan un poco. Y ya no estén en el celular. Están muy bonitos. Y la verdad es que sí te distraen bastante. A tan solo 45 pesitos. Tenemos este masajeador. Como para las que hacen spa. O si tú te quieres hacer un pedicure ahí en tu casa. Pues igual está súper bien. Y nada más lo conectas. Y ya le echas como sal. Bueno sal marina. A tan solo 310 pesitos. La verdad es que está muy económica. Porque yo igual lo he visto. Es nada más son hasta en 600 pesos. Entonces aquí está. O las mascarillas burbujeantes. Que andan de moda. Y descansa uno súper rico. Sí. Eso sí. Y en tan solo 310. Y también tenemos este cepillo secador. Ese es uno de los que más se nos vende. A tan solo 100 pesitos. Igual este echa aire frío y aire caliente. Igual es muy práctico. Porque te quita como el frizz. O sea no te deja todo esponjado tu cabello. Entonces está súper bien. Y además así viene con el cepillo. A 100 pesitos. Y aquí en tienda pueden probarlos. ¿Verdad? De hecho ahí al principio en el acceso. Está el conector. Donde ustedes pueden probar todos sus productos. Sí, de hecho les pedimos que lo prueben. Porque una vez saliendo la mercancía ya no hay cambios. No hay devoluciones. Entonces prueben su mercancía por favor. Sí. También tenemos estas correas. Que son este retractives. A tan solo 65 pesitos. Igual es una de las que más se nos vende. Y mide 5 metros. Entonces está súper bien. A tan solo 65 pesitos. ¿Ok? A ver. Es como esta. Entonces está muy bien. De oferta seguimos teniendo estos kit de ceja. Que te ayuda para diseñar tu ceja. Y aquí ya están las plantillas o la reglita. Y el cepillito. A tan solo 8 pesitos. Igual está muy económico. Y es uno de los que más se nos vende también. Para medirlas y que queden iguales. Porque nunca nos quedan iguales. Eso sí. Tenemos estas pantuflas. Así como de diseño de Blancanieves. La verdad están súper bonitas. Y pues están igual muy cómodas. Como para estar en tu casa. A tan solo 115 pesitos. Y una de las cosas que me encantaron. Es que la suela no es como de tela. O sea bueno. Como de este material. Entonces si llegas a pisar un charco. Pues no te mojas el pie. Bueno también un charco chiquero. Ahora ya. Si mojas todo tu pie. Ahí sí. A tan solo 115 pesitos. Y bueno hasta acá va a llegar. Este especiero. A tan solo 140 pesitos. Este es giratorio. Y la verdad es que está muy bien. Y además es de vidrio. Entonces está súper bien. 1,7. En 140 pesitos. Ok. Y de este lado nos encontramos con esta bocina solar. Con lámpara. Está súper padre. Vean bien así. La puedes llevar como en un día de campo. En la. En tu trabajo. Entonces está súper bien. Porque es solar. A tan solo 150 pesitos. Igual se puede como cargar normal. Y trae lámpara. Entonces está muy padre eso. ¿Vale? Ay bueno. A ver si se los muestro. En tan solo 150 pesitos. Me trae como tres. Ay. Y nos resurtieron esta bocina karaoke. Que es igual uno de los productos que más se nos vende. A tan solo 117 pesitos. Y la verdad es que está muy práctica. Porque como está chiquita. La puedes llevar a todas partes. Y pues viene con su micrófono. La verdad es que suena bastante bien. Y además este. Se prende como con luces aquí alrededor. Entonces está. De los favoritos de la tienda. Sí. La verdad es que sí. Entonces la resurtieron. Y entonces aprovechan. Porque esta se. La llevan demasiado rápido. Tenemos este espejo LED. La vasculita. A tan solo 75 pesitos. Este es recargable. Y también es como que. Pues se puede mover. Así viene. Para que tú lo acomodes. Y pues viene con luz. Bueno este ya no tiene pila. Pero es recargable. ¿Vale? Para que pues ustedes vengan por el suyo. La verdad es que está súper lindo. Y también se da vuelta así. Muy bien. Si lo quieren del otro lado. También. Sí. También tenemos este joyero. No. Alajero. Bueno sí. Pues ese joyero alajero. A tan solo 70 pesitos. Y viene con su espejo también. Es uno de los productos que también se nos vendieron mucho. Y pues viene así. Está muy bonito. Y viene en forma así de gatito. De este lado tenemos estas este. Cepillitos para lavar la taza del baño. Así ya para que no. Para que no te quede tan cerca o así. A tan solo 15 pesitos. Igual se vende demasiado bien. Porque pues es muy práctico. Y pues ya tienes tu hogar limpio. Con mango largo. Sí. Tenemos este rodillito. Este con figuritas. A tan solo 20 pesitos. Igual hay diferentes colores. Y diferentes figuras. ¿Ok? Otro de los nuevos productos que nos acaba de llegar. Es este vaso de osito. La verdad es que está súper lindo. Igual trae su correa. Y todos sus stickers para decorar. A tan solo 43 pesitos. Y tenemos una gran cantidad de colores. Pero vean. Están súper bonitos. Igual están mucho en tendencia. ¿Ok? A tan solo 43 pesitos. Ya de este lado tenemos este aloe para el rostro. Es facial. A tan solo 13 pesitos. Este te ayuda para limpiar tu rostro. Y como para las que tienen piel grasa. Pues les ayuda demasiado a que se les quite como la grasa. A tan solo 13 pesitos. ¿Ok? Igual otra oferta. Y de los productos favoritos de la tienda. Es esta lámpara. A tan solo 10 pesitos. Por docena. ¡Qué bárbaro! O 13 desde una pieza. Viene así. Y la verdad es que está muy práctica. Porque son como las que nosotros tenemos. Sí. Aquí está. Es el lado. Es más grandecita. Pero la de allá sí es como esta. Entonces está muy bien. Y la verdad es que sí te alumbra bastante. También tenemos esta base a tan solo 22 pesitos. Es como la que tenemos ahí. Solamente viene la base. No viene con los cuchillos. Porque luego sí nos llegan a decir. Pero la verdad es que sí resiste. Y nosotros ya lleva bastante tiempo desde que llegó. Entonces sí resiste como el pegamento de la base. La práctica para poder tener todo organizado. Sobre todo los cuchillos. Sí, eso sí. Y a tan solo 22 pesitos. De este lado también tenemos esta máquina para coser. La verdad es que está súper linda. A tan solo 165 pesitos. Y pues ya para las que les quieren subir a su palda de la escuela. O bueno, que casi no le pasa, ¿verdad? Está muy padre. O los que le quieren meter así como a sus pantalones. Pues es muy práctica. Y pues 165 pesitos. Igual está muy económica. También subir o meterle un poquito a la falda. Que quede apegada. De este lado tenemos el ventilador con luz. La verdad es que está súper lindo. A tan solo 135 pesitos. Este igual se mueve un poco. Para que lo puedas poner como en diferentes. Y la verdad es que su intensidad está súper bien. Y la luz pues está en diferentes colores. Ahí se nos muestra. Está súper linda. Y a tan solo 135 pesitos. Este lo tenemos en tres colores. Que es este rosa, verde y azul. Pero la verdad es que están todas muy bonitas. De este lado tenemos esta frazada para bebé. Que es uno de los productos que todos conocemos. A tan solo 24 pesitos. La pieza o si tú te la llevas por docena. Te lo vamos a dejar a tan solo 20 pesitos. Igual hay una gran cantidad de diseños y de colores. Vean, también tenemos así como puras lisas. Entonces está muy bien. Y a tan solo 20 por docena. De este lado tenemos este paraguas de bolsillo. Así. A tan solo 35 pesitos. La pieza. Y pues la verdad es que el diseño viene así. Y pues igual hay diferentes diseños. ¿Ok? 35 pesos ahorita para estas lluvias. Sí, y además es muy práctico porque lo puedes llevar a todas partes. Porque se hace pequeña. Queda chiquitito. Sí, lo puedes llevar en tu bolsa y ya está muy bien. Tenemos este mosquitero para la puerta con imán. A tan solo 63 pesitos. Y lo tenemos en diferentes personajes. ¿Ok? Así como de Stitch. La verdad es que están súper lindos. Igual ahorita que ya se viene la temporada de lluvias. Pues se lo llevan demasiado bien. Viene así y a tan solo 63 pesitos. Es transparente obviamente, pero ahora ya trae figuras. Miren, aquí tenemos de Kitty, de Stitch y más personajes van a encontrar. Ya cuando ustedes vengan obviamente. También tenemos esta sombrilla para como la cabecita. A tan solo 25 pesitos. La verdad es que también está muy práctica. Como cuando nada más está como vizneando. También te la puedes poner para que no te afecte tu vista. Para que no se mojen y de todas maneras traigan sus manos libres. ¿No? Por si traen sus cosas. ¿Qué sé yo? Y aquí está la figura de la... De Stitch. Miren, está precioso. Sí, la verdad es que se lo llevan mucho como por la figura más que nada. Y la verdad es que nos llegó muy económico también. Tenemos este organizador que lo puedes ocupar como para todo tipo. O sea, ya puede ser como para tus trastes. Bueno, para cuando lavan ponen aquí las esponjitas. Se escurren y todo. También como organizador de lápiz, no sé. O sea, como para muchas cosas a tan solo 30 pesitos. Y los tenemos en diferentes colores. Cinco colores diferentes. Entonces, están muy padres. Y se lo llevan también demasiado bien. De este lado también tenemos el exfoliante de pies. A tan solo 18 pesitos. Sí. Tenemos diferentes ingredientes de baba, de caracol, de ácido hialurónico, de aloe, de aguacate. Así para que se den un masaje en sus pies. Y ya les queden bonitos, ¿ok? A tan solo 18 pesitos. De este lado nos encontramos con las calcetas de Disney. Vean. Son cuatro modelos diferentes los que vienen. A tan solo 96 pesitos la docena. O sea, cada una te salen 8 pesitos. Igual está muy económica. Y pues están muy lindas. Ya de este lado tenemos para este regreso a clases. Esta lapicera a tan solo 25 pesitos. O 22 por docena. Y además está súper linda porque el diseño es como en 3D. Entonces está súper económica. Y pues viene así. Como para las niñas de preescolar o de la primaria. Entonces está súper linda. Y tenemos para niña y para niño. Igual de este lado tenemos este hermoso vasito de Kuromi. Vean. Viene así. A tan solo 65 pesitos. Y la verdad es que está súper bonito. Y aquí viene como con un gatito. Vean. Está muy lindo. A tan solo 65 pesitos. ¿Ok? Vean. Viene así. Diferentes colores. Así. De este lado tenemos los paraguas. A tan solo 35 pesitos. Que son como los que tenemos exhibidos de ese lado. Y están a tan solo 35 pesitos. Viene como con diseño de florecita. Y es como transparente. Viene grandecito este. 35 pesos nada más. Y los tenemos en diferentes colores. ¿Ok? Aquí para que pues escojan el que más les guste. ¿Ok? Ya de oferta también. También nos llegó el pabellón. Que la verdad es que es uno de los productos que se va volando. Porque es el mosquitero así. Para la cama. Llega hasta una matrimonial. Entonces está súper bien. Está muy grande. Y a tan solo 60 pesitos. Pues la verdad es que está súper económico. Y los tenemos en diferentes colores. También hay blanco. Que es el que más se llevan. Blanco. Entonces para que vengan. Y esta que nos acaba de llegar a tan solo 75 pesitos. Es un producto de novedad. Viene un ventilador con un sacapuntas. Igual como para los peques. Para que lo tengan ahí en su escritorio. Y está muy bonito. Lo tenemos en tres colores. A tan solo 75 pesitos. ¿Ok? Es de lo más nuevo que está llegando. También tenemos este otro como closet. A tan solo 160 pesitos. Y pues viene así. La verdad es que está muy padre. Y sí está grandecito. Viene 56 por 44 por metro 46. Entonces casi un metro y medio. Entonces está muy padre. Y a tan solo 160 pesitos. Y ya como para los que se mudan mucho. Así. Pues está muy cool. Porque ya nada más lo desarmas. Y no tienes que llevarte como una gran cantidad de muebles. De este lado tenemos esta zapatera. A tan solo 65 pesitos. Vean. Viene así. Y la verdad es que está súper padre. Igual es una de las que más se llevan. Y el diseño pues está muy bonito. Viene así como cruzado. Y en 65 pesitos. Aquí tenemos otro producto. Igual que se nos vende demasiado. Y es este topper este eléctrico. ¿Ok? Este se conecta a la luz. Y ya no hay necesidad de que tengas este microondas. Este te lo calienta. ¿Ok? Lo conectas para calentar tu comida. Y pues también viene aquí con su cucharita. La verdad es que está súper bien. Y lo tenemos en tres colores. En rojo, verde y azul. Lunchbox eléctrico. Sí. Está muy práctico. Como para los que trabajan. Pues aquí calienten su comida. ¿Ok? Nos acaba de llegar esta jarra eléctrica de dos litros. La verdad es que está súper padre. Y pues es la clásica. La verdad es que está muy bonita. Y también muy muy práctica. Igual como para los que se van independizando. Pues aquí puedes hasta calentar el agua para las maruchas, ¿no? A tan solo 120 pesitos. Y es de dos litros. Nos resurtieron este multicontacto a tan solo 65 pesitos. Y la verdad es que está muy práctico. Porque tiene así como para poner las cajitas normales. Y también tiene USB. Por si se te perdió tu cajita o así. Pues ya este es muy práctico. Y además son de carga rápida. Entonces está súper bien. Y a tan solo 65 pesitos. Tenemos esta otra zapatera a tan solo 75 pesitos. Viene así. Y la verdad es que también está súper grandecita, ¿ok? Igual es uno de los que más se llevan. Y por tan solo 75 pesitos. Les caben bastantes pares de zapatos. Y creo que ya serían todos los productos que tenemos aquí en la tienda. Igual recuerden que cada semana nos están resurgiendo nuevos productos de novedad. O luego también nos ponen como varias ofertas. Tenemos grupo de WhatsApp y página de Facebook. Nuestra página de Facebook aparece como Olivia Fashion. Y el grupo de WhatsApp ahí en la página de Facebook. Pueden encontrar el link para que se puedan unir. Y pues no se pierdan de las novedades que nos van llegando. Igual nosotros contamos con envíos a toda la República Mexicana sin mínimo de compra. El envío ahorita lo estamos cobrando de oferta a tan solo 300 pesos hasta 30 kilos. Antes lo cobrábamos a 350, pero ahorita está de oferta para que pues ustedes hagan sus envíos y pues les lleguen nuestros productos. Y ahí nada más hay una cuestión que hay códigos postales que pueden ser zona extendida. Eso no son todos, son muy pocos la verdad. Y eso se cobra 190 aparte del envío. Pero por eso les pedimos el código postal antes para que chequemos. Y les digo que son muy, muy poquitos. Es que depende a dónde vivan ustedes. Eso siempre será fundamental. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual el número para envíos es 56 11 29 53 53. Ahí pueden mandarnos mensajes y les estaremos contestando si tienen alguna duda o si quieren su envío. Igual si se llegan a perder, porque a veces nos ha pasado que no dan con el local o así, les podemos mandar la ubicación bien para que pues ustedes puedan dar. Igual de hecho tenemos TikTok que nos encontramos también como Livia Fashion. Ahí en nuestro TikTok hay un video de cómo llegar a nuestra tienda desde el Metrobús Miscalco. Entonces para que nos vayan a seguir y también ahí subimos todos los productos que nos van llegando. Aquí en tiendas solamente recibimos pago en efectivo. No recibimos tarjeta ni transferencias. A veces hay clientas que ya, bueno, son clientas de aquí y tienen un poco apartarte de la mercancía. Si es con un día de anticipación, por ejemplo, lo apartas hoy y mañana tienes que venir por tus productos y son con mil pesos mínimo. Ahí es la única manera en la que te podemos aceptar como transferencia. ¿Los horarios de atención? Sí. Nos encontramos de lunes a viernes desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Bueno, cuatro y cuarenta y cinco. Es que en sí cerramos a las cinco, pero dejamos como el acceso hasta esa hora para que puedan comprar. Desahogar la gente que esté adentro. Sí, y los sábados desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde. ¿La tienda se llama? Livia Fashion. ¿Y nos atendió la señorita? Sara. A quien le agradecemos por el apoyo, chicas. Visítenlos, hay mercancía nueva. Ellos trabajan mucho las ofertas para que ustedes puedan comprar, vender como ustedes lo necesiten. Yo me despido, pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.